hola a todos aquí me se llaman y bienvenidos a revelations persona la primera vez que lo jugué me costó olvidé mencionar que me costó encontrar él el subterráneo pero más él me di tantas vueltas bueno me he dado tantas vueltas en el tanto en el subterráneo como en casi todas partes y antes no sabía lo del mapa me estaba dando vueltas por todo lunar porque por media luna por lunar vale hasta encontrar el lugar donde debería estar y pero ahora ahora sé cómo va dónde va cada cosa y todo eso y ahora vamos a continuar estamos en el subterráneo ahí donde lo dejamos y nos enfrentamos a las elfas oscuras high scale big vamos a colocar a nate en el centro y vamos a atacar por qué no vamos a mirar a claro sí vamos a mirar refleja el viento débil contra físico vamos a cambiar de formación y listo no guardamos nada sino que atacamos refleja el viento correcto entonces eso no es bien como no esto no es viento no pasa nada vamos con y hola y hoy por qué no y me voy a atacar juego para todos holy white blanco sagrado y eliminamos a los elfos oscuros ice hole y listo eliminados y tenemos guardia físico bueno ahora mismo vamos a ir por acá casi me pierdo y ya estamos resumidos ahí está resumido el camino y ahora mismo vámonos a pinchar y ahora de pelear vamos a atacar con death al arcángel y big mala suerte tenía que y listo eternity y fidel listo justo colocó a night por al frente y no puede atacar qué cosa no vamos a ver cómo mira si podemos darle en el que no caos al ángel al arcángel o no y falle pero bueno no pasa nada las risas nos faltaron perfecto qué tal y vamos a defendernos y vamos a ver el debut del persona aunque sea de nivel 10 y si causa un poquito de año y vamos a usar algo que cure la salud roca mágica roca mágica voy curando con con ciertos personajes para que al menos el personal de nate participe y nos vamos curando y nate que ataque no es mal plan y ahora sí vamos a atacar al arcángel con la espada y y y y y y vamos a canadoto haciendo focus y y y y y es para al parecer el persona de Alana ya está al máximo supongo, debo suponer voy a mirar un momentico si, eso es y como tal, vamos a cambiar a Alana casi todos estamos al máximo y al fin, ven, está al 3, nivel 3 al fin después de un buen rato bueno, no me acuerdo si este es el camino y si, es el camino, pero bueno entonces voy a devolverme para acá y hacer ese recorrido como ven y terminé en un callejón sin salida que bien y ahora vamos a darle con todo parece como si fuera a reflejar el hielo, pero no fireball y vamos a hacer wildstap y fireball te salió así que acaba con todos los que se les cruzan el camino y vamos a devolvernos. Me equivoqué camino. Y vamos a semejante vuelta que estamos dando, como ven. Y bueno, ignoramos porque ya tenemos todas las cartas de tarot, de todos. Y vamos a atacar los Waverms con Eye Soul. ¡Aaah! 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 Por cierto, el Persona de María es un caballo, como vieron. ¡Y ganamos! vamos a ver para aquí es el camino vaya vuelta que nos dimos espero no encontrarme con otro callejón sin salida porque eso sería la risa ya estamos cerca del jefe y listo ya estamos cerca al final pero antes vamos a colocar el persona más fuerte para la batalla contra el jefe y vamos a cambiar la formación bueno aparentemente ya debería estar completo por si acaso y listo y sin más que decir vamos a claro vamos a curarnos aunque no creo que sea necesario pero bueno ahora sí vamos a lo que viene espejo mágico no puede pasar no puedes pasar con esto debes pelear conmigo primero ok entonces desde que quieras morir que mal hey jonathan vamos a matarlo tenemos que hacer esto no me gustaría como no me gusta esto y comenzamos la batalla calla no parece que la música de ese jefe es algo no se escuchaba casi nada era casi silenciosa y vamos a atacar con Poisoner Wave Chill Drone Punch Drone Punch y Curse y comenzamos al parecer le había tan dada al primer golpe bueno pensé que no le afectaría pero no le causa 25 daño y atacamos con Hera y no le afecta vamos a ver si con Chill pasa algo no se cura ahora atacamos con Wave y le causa mucho daño las ondas Drone Punch y atacamos con Anubis que poderío Electro y fallo ahora vamos a intentar atacar con Bibi que por desgracia no le afecta que por desgracia no está en Rango y listo no le afecta no le afecta no lo afecta no le afecta es un cheque y no le afecta que por desgracia no le afecta Y por cierto, los personajes de la Arcanaxun, en su mayoría son pájaros, como lo notaron. Toma. El hielo cura este a Yoga Junior. Toma. Vamos a ver si causa más daño o que poisonar. Sí, definitivamente, la gravedad le causa mucho daño, por lo que ven. Ahora vamos a atacar con Magnet. Vamos a ver cómo le va con Poison Speed. Ah, Shiloh. Bueno. Atacamos con el hacha. Vamos, no, vamos a seguir atacando con ese movimiento, que al fin y al cabo le causa mucho daño. Toma. Bueno, no causa mucho daño, pero bueno. El hacha sí. ¡No, no, 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 no. ¡Vamos a ver cómo le irá con Poison Speed! Y... ¡Wow! Nate lo derrotó. Y... derrotamos a... Yoga Junior. De lujo. Y ganamos. Me han derrotado. Mi amor, en el fondo, es fuerte. Es fuerte. Es gente fuerte como tú. Ve ahora. ¡Oh, no! Estos estúpidos humanos mataron al demonio. No puedo creerlo. ¡Wow! Apareció Maggie. ¡Maggie! ¿Estás causando... ¿Estás aquí para causar problemas otra vez? ¿No? Esta es mi casa. Desde este punto. No les dejaré... Salir. Una vez que vengan aquí. Solo tenemos que tomar... Nuestras posibilidades aquí. Entonces... Vamos por Guido. Tenemos que ir por Guido. No los dejaré. Si... Si van a venir... Serán... Si vienen... Serán sellados para siempre. Estúpida pequeña niña. ¿Has intentado... Realmente has intentado esto antes? ¿Recuerdas? ¿Alguna vez vas a ser... Una buena niña? Te asortaré si no. No soy estúpida. Tengo mejores planes esta vez. Tu próximo enemigo realmente es una... Chica linda. ¡Habla cadabra! Y... Vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguir... Guirme por las redes sociales. Y por qué no... Unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!